El ciberapóstol de la Eucaristía está dando la vuelta al mundo. El joven que murió en el año 2006 de una leucemia fulminante será beatificado por el Papa Francisco este 10 de octubre de 2020. La tumba del adolescente fue abierta a pocos días de su beatificación en Asís y para sorpresa de todos, su cuerpo luce incorrupto. La Iglesia Católica beatificará este 10 de octubre de 2020 a Carlo Acutis por su labor de difusión en Internet de la tradición religiosa y por realizar un milagro en el año 2013. Cabe destacar que tres meses antes de fallecer, predijo su propia muerte y dejó todo grabado en un video hecho por él mismo. Tenía solamente 15 años en el momento de su fallecimiento. Dejó en la memoria de todos los que le han conocido un gran vacío y una profunda admiración por el que ha sido su breve y a la vez intenso testimonio de vida auténticamente cristiano.